Así se vivió el Vox Azul de Sentencia y Bienestar entre el equipo Alpha y Beta. ¿Quieres saber qué pasó? Acá te lo contamos. Si quieres estar al tanto de los avances y lo que sucede en esta gran competencia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. En el capítulo número 61 del desafío de Vox, vimos la competencia de Sentencia y Bienestar. Este Vox Azul es en el agua y aire, por ende exige de mucho equilibrio y destreza por parte de los participantes. Por su parte, el equipo Beta debía dar todo de sí, pues si ganaban la prueba podían completar el ciclo perfecto con 3 ganadas consecutivas, mientras que el equipo Alpha tenía aún 2 oportunidades para ganar este ciclo y la suma millonaria. En la prueba, vimos que desde el inicio el equipo Alpha tomó mucha ventaja, aunque estos cometieron varios errores que puso en duda si serían o no los ganadores de la prueba. Sin embargo, gracias a su pensamiento estratégico a la hora de elegir los participantes, obtuvieron la victoria. Como resultado de esta prueba, Beta pierde y recibe un chaleco de sentencia, esta vez para Iván. Esta sentenciada a todos nos tomó por sorpresa, pues era escudero quien esperaba el chaleco. De hecho, él mismo no pudo contener su cara de sorpresa al ver cómo le entregaban a su compañero Iván la sentencia. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? ¿También te tomó por sorpresa la sentencia de Iván? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Eso fue todo por este video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Nos vemos en una próxima ocasión.